¿Qué tal? Buenas noches a los desvelados de aquí de su programa de Mario Archundia, tu público, también al público de Entre Voces, un gusto, como mencionas, ya nos habíamos dejado algún tiempo, pero estamos de regreso por aquí, por medios culturales. Así es, por Prensa Cultural Análisis y Crítica, y bueno, déjenme dejar el micrófono, sino antes decirles y comentarles a nuestro público que tenemos charora de opiniones, de comentarios, háganos saber si estamos bien, si nos escuchamos bien, si nos vemos bien, si nos pasmamos, pues díganos para que tengamos una referencia, pero sin más ni más, te dejo en tu molde, en tu entrevoz, amiga queridísima amiga Chely O, que la verdad me da muchísimo gusto que estés con nosotros una vez más, y ya no te separes, por favor, porque el público luego se me dice, ¿dónde está Chely? Que la verdad que es muy querida, muy admirada acá en Ciudad de Zabalcoyo, y gran parte de la Ciudad de México, te conocen y te quieren. Y bueno, me despido. Muchas gracias, yo también los quiero. Me despido, y te dejo a ti. Pues un gusto, aquí de Prensa Cultural, Análisis y Crítica, para quitarnos este espacio, y yo también quiero mucho al público de Zabalcoyo, Ciudad de México, bueno, aquí transmitiendo en Querétaro, por entrevoces, y quiero comentarles que hoy tenemos a un invitado, muralista Tiki, él es Joel Merino, de treinta años, dos años de edad, es pintor muralista, grabador, artesano, nacido en San Juan, Copala, Oaxaca, pero reside en el estado de Querétaro, aunque actualmente viaja constantemente entre Puerto Escondido, Querétaro, y Europa. Es un artista de talla internacional, indígena Tiki, comparte las tradiciones, usos, costumbres, y lengua de su pueblo Tiki de México para todo el mundo, incluyendo países de Europa y Estados Unidos. Merino, como muralista, cuenta con obras emblemáticas en la Universidad Autónoma de Querétaro, UAC, en el Centro de Desarrollo Indígena de Querétaro, CEDAI, es miembro de la Asociación de Artesanos Indígenas Tiki, y no fue fundador del proyecto Arte Tinojue, y cofundador del Festival de la Resistencia de los Pueblos Originales FER. Joel Merino es de origen Tiki, y bueno, le damos la bienvenida a Joel, muchas gracias por aceptar la invitación. Joel, platícanos cómo nuestro tema es este, la presencia de la resistencia indígena. ¿Qué buscas transmitir, Joel Merino, en tus murales, respecto a la presencia indígena? Sí, sí, sí. ¿A qué busco transmitir con mis murales? Sí, esa es la pregunta. Sí. Bueno, primera, una de mis búsquedas es como dar a conocer y compartir, visibilizar. Bueno, no solamente a mi pueblo, sino que en realidad nosotros somos un país con diferentes naciones dentro de un marco territorial, ¿no? Que se le dio el nombre de México, que dentro de México existen, pues, muchos pueblos originarios, entre ellos mi pueblo, que es el Tiki, y que existen, pues, muchas lenguas también, dentro de este territorio que conocemos, como Estado-Nación, como México, ¿no? Y, pues, también, de alguna manera, visibilizar también nuestra historia, ya que normalmente nosotros, pues, nos han enseñado, ¿no? Que, pues, nos han enseñado cosas más relacionadas al periodo colonial, en especial, por ejemplo, en Querétaro, que realmente toda la historia y tradición que existe dentro de lo que hoy llamamos, dentro de este territorio que hoy llamamos México, ya que si tomamos como referencia, por ejemplo, que las personas nativas aquí en este territorio, con la domesticación del maíz, podemos hablar que hay una historia alrededor de 9.000 años, comparado con, pues, prácticamente los 500 años de, pues, que se, de alguna manera, que se, un poquito más de 500 años que fue la, el periodo colonial, en adelante, ¿no? Prácticamente se ha perdido mucha, mucha de la historia de, de nuestros ancestros y, pues, de ese territorio, ¿no? Claro, y en esa visibilización, ¿por qué son importantes los rostros para Joel Merino? Me refiero, por ejemplo, al mural de María Sabina, en Oaxaca. ¿Por qué es importante? Bueno, ese mural, en realidad, lo que yo traté de visibilizar un poco más es, más bien las formas familiares en que nosotros, como pueblos originarios, nos identificamos con nuestra familia, ¿no? Entonces, hay muchos rasgos, como, hay muchos rasgos que son parte de nuestro genético, ¿no? Y que, de alguna manera también, nos da la, pues, la tele, la globalización, pues, la estética que existe en Europa es la que, pues, se nos ha impuesto, ¿no? Actualmente ahora creemos que, pues, lo, lo bueno es lo blanco, ¿no? Y lo malo es lo morenito o lo de color, ¿no? Basado con, con lo que la industria, ¿no? Es lo que, lo que promueve. Y también lo que pasa dentro de, dentro de las enseñanzas de las estéticas y de las vanguardias que hay en el arte, ¿no? En Europa. Y prácticamente, por ejemplo, en el arte lo que más se conoce son las vanguardias de Europa y se desconoce mucho de la, del arte, de la artica y aquí en este territorio que se llama, como América Latina, ¿no? O México, o América. Claro, claro. Y qué importancia tiene ese rescate ancestral, como lo mencionas, pues, hacerse visible. Pero sobre todo, ¿cuál es esa, esa importancia? Y sobre todo, ¿cuáles son las memorias que guarda Joel Merino de la comunidad triqui a la que, de la que provienes? ¿Cuáles son esas memorias? Bueno, en realidad nuestras, las memorias de nosotros, se le llama, como una, que se le conoce como, de, 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 memoria oral, ¿no? Que se va, que se va compartiendo de generación en generación a través de la lengua. Obviamente la lengua, las palabras también tienen parte de historias de los pueblos originarios. Y... lo que tratamos de hacer es, de alguna manera, tratar de compartir a la gente, que la gente conozca qué es lo que estamos viendo, ¿no? Y que no solamente, eh, los pueblos originarios, no solamente son los jomecas o las jaztecas, o de quien se habla del libro, de la... de la... del arte del y se sigue transformando la historia y los pueblos originarios siguen resistiendo y siguen haciendo cosas que no se quedó en el pasado, lamentablemente creo que el gobierno como motivo de la nación, pues ellos están más preocupados muy bien, y Joel, ¿cuáles son los proyectos? sé que se está preparando un proyecto muy interesante en Puerto Escondido pero también hay otros muchos proyectos porque sé que eres una persona que está en constante búsqueda, en movimiento eres muy inquieto, muy talentoso entonces, ¿cuáles son esos proyectos aparte de aquel centro cultural en Puerto Escondido? Bueno, hay diferentes proyectos la verdad es que, a mí, bueno lastimosamente en México tanto los gobiernos como federales, bueno municipales, que ya a nivel nacional y todo eso, pues no están interesados bueno, no están interesados en mi trabajo sino que, más bien, y búsqueda totalmente distinta a la que la gente de esos lugares, pues, está buscando a la mayoría de la gente pero es la conservación de la historia de mi pueblo y de otros pueblos entonces, en ese mismo son nosotros tratamos de alguna manera de manera independiente crear proyectos que sienten bases para poder generar en las nuevas generaciones ese acceso al arte en el viaje del mundo donde nosotros que estamos por ejemplo, en el pueblo no existe como esa intención de conciliación de la cultura la cultura de la cultura y todos sabemos que el Estado nació no se sustentía entonces, no está interesado en la cultura de la lengua y sabemos que en algún momento si no se hace algo la lengua va a desaparecer al momento que desaparece la lengua no solamente desaparece la lengua como tal sino que también se desaparece la historia de un pueblo el mundo de un pueblo la cosmogonía la visión entonces, por eso para mí es importante el hecho de formar precedentes y crear y generar generar basado a lo que me ha enseñado por ejemplo las tradiciones una de las tradiciones de nosotros es el tequio y en base al tequio nosotros hemos llegado a colaborar con otros este como con otras personas y desde otras nacionalidades sin importar la norma o lo que se conoce como Estado nación ok Joel y para nuestra te estás tomando las fotos de mi Facebook personal y no del Facebook de mi trabajo ah ok sí 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 algunas fotos de murales en otras en México y en Europa muy prolífica la obra Joel y platícanos a nuestra audiencia se logró la recuperación o qué pasó con las 12 obras eh que no sé que desaparecieron del del museo indígena de Querétaro del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas pues hay un proceso cuando yo levanté una denuncia hay un proceso legal que está en marcha y en un momento estamos esperando que haya pues esa resolución ¿no? lamentablemente eh pues a la gente que está dentro de esos lugares que no está no está interesada en conservar en la conservación del patrimonio cultural de los pueblos originarios tampoco está interesada en eh en generar ¿no? esos vínculos con nosotros como pueblo entonces es lamentable ¿no? es lamentable porque honestamente estoy metido por ejemplo prefiero hacer trabajo en Europa que en México no por la gente sino por las instituciones eh desde siempre como a mí las instituciones desde siempre desde el la primera vez que recibí una invitación de ellos mi primer viaje a Europa me dejaron varado en Europa en Alemania ¿no? eh estuve varios días ahí en el aeropuerto ¿no? eh tengo malas experiencias con las instituciones eh y es muy lamentable lo mismo está sucediendo actualmente con con los padres y ustedes en esperar a la resolución ¿no? ya lleva hace unos meses pero sin embargo pues nosotros seguimos trabajando ¿no? porque al final de cuentas no solamente hay que esperar la resolución de las obras sino que hay que seguir generando eh generando elásticos para conservar las tradiciones ¿no? que va en proceso y que en cualquier momento pues cada vez son menos las personas que hablan la lengua cada vez son menos las personas que que la 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 no están con nosotros, y que formaron parte primordial de la creación de la comunidad Friki, asentada en Friki también. Entonces, de alguna manera, para nosotros, como Friki, estas piezas, estos retratos, también son parte del extremo de la comunidad Friki, de los artistas más cercanos. Es lamentable lo que estamos viviendo, ya que, pues para mí no ha habido cambios, no ha habido cambios, y es lamentable para nosotros, para nosotros, ya que hay muchos proyectos que, para mí, pues sí, es cierto, estamos tentando entre las comunidades, solamente que somos nativos de otras comunidades, seguimos creando esos lazos, ¿no?, pues sin el apoyo de las mismas instituciones, ¿no?, que según su prioridad pueden visibilizar y trabajar en conjunto con nosotros, pero sin embargo no lo han hecho, ¿no? y pues la verdad es que, pues también, pues nosotros no podemos estar esperando, ¿no?, a que ellos tengan ganas de hacer algo para conservar la tradición. Muy bien, sí, pues es muy lamentable, Joel Merino, que se hayan desaparecido esas doce obras, algo realmente que, pues, pues se lamenta, porque como lo mencionas, es un acervo, es una memoria colectiva de las comunidades indígenas, en este caso mencionas que personalidades reconocidas de ese mundo indígena, y es una lástima porque, pues es como una memoria, una memoria que se plasma en los murales. Y bueno, ya casi para terminar nuestro programa, Joel Merino, ¿qué se queda en la esencia de Joel Merino?, ¿qué satisfacción de transmitir tu obra a la humanidad? Bueno, la verdad es que a mí muchas veces cuando me preguntan si me preocupa que la gente considere harto, ¿no?, son cosas que creo que uno está trabajando como, bueno, en las comunidades nos enseñan a seguir trabajando, a sembrarnos como, pues la semilla, que a su debido tiempo va a rendir fruto, ¿no?, y pues el tiempo va a ser que va a decidir si uno estuvo haciendo las cosas, ¿no?, correctamente, y pues sin embargo, pues para mí eso no es una limitante, sin lo contrario, pues me inspira a seguir trabajando, hay muchas necesidades dentro de las comunidades, dentro de los territorios donde nosotros somos originarios, ya que, digo, la realidad muchas veces ha sido más la popularización, ¿no?, el vender un producto en vez de generar proyectos donde se conserve la lengua, o las tradiciones, la historia, entonces creo que es difícil el camino, ¿no?, que se tiene que recorrer, pero sin embargo creo que es importante hacerlo porque hay mucho por hacer porque no solamente en el pueblo, sino hay varios pueblos que pueden desaparecer, ¿no?, de la noche a la mañana, entonces creo que sí es importante generar esos lazos entre pueblos y seguir generando y trabajando para fortalecernos y para seguirle compartiendo a la siguiente generación, ¿no?, y creo que es la satisfacción de una nación originaria, ¿no?, el que se siga conservando las tradiciones, el que se siga reconociendo el que aún existimos y que aún estamos creando y generando historia, ¿no?, para nuestros pueblos, ¿no?, no para las instituciones, sino para el mundo, para nosotros, pues, el que somos, ¿no?, de nuestros pueblos, es que para nosotros es lo más importante. Ahora sí. Joel, pasamos un número de tu obra, de tu gran vasta obra, el murales, y yo, escuchando lo que comentaba Chelly, lo que tú comentabas, me viene a la mente algo tan rápido, tan sencillo, ¿por qué en el extranjero existe más apertura y existe más flash por parte de esos pueblos a tu trabajo? ¿A qué le atribuyes tú? A que nos vean todavía como cosa así, como cosa folclórica, como cosa de souvenir en los museos y dicen, pues, es que esto es de México, sí, tío, o sea, es México, mexicano. Entonces, por eso es apertura, porque aquí en México, vaya, aquí en México hay muchos lugares donde existen murales, pero no con esas dimensiones tan hermosas como las que tú tienes. Ahí sí yo ya no sabría saber realmente cómo, por qué no hay aquí, ¿no? Pero yo te pregunto, ¿cuál es tu percepción que tienes allá en el extranjero? ¿Te ven así como una especie de cosa rara y por lo cual te dan esta apertura de mostrar tu mundo, este mundo tricky? No, yo creo que tiene que ver con la forma de cómo se perciben las cosas. Lamentablemente aquí en México creo que se ha folclorizado demasiado y en México es donde uno sufre, bueno, como pueblo originario, uno sufre más racismo y más clasismo, ¿no? Allí están como, ellos están más acostumbrados, bueno, la gente está más acostumbrada como a recibir a gente de distintos países, sino de otros continentes, estamos hablando de, por ejemplo, de África, o gente de Asia, que tienen culturas totalmente distintas a las de Europeo, y eso ha permitido que la gente, de alguna manera, tenga más apertura hacia la diversidad de las personas. Aquí en México creo que más bien todo el mundo quiere, como, no le da apertura hacia lo que, hacia la historia de los pueblos originarios, pero sin embargo más bien le da apertura a lo que el Estado-Nación le es conveniente, ¿no? A lo que los museos, por ejemplo, le son atractivos, que es el caso, el caso de El Corrófano. Estamos hablando, por ejemplo, de la Guenareza, ¿no? En Oaxaca, o incluso, pues, la gran mayoría de los museos que tienen ya, tienen compadras, pues, no con tantos artistas, y que, pues, prácticamente ese mundo para nosotros, pues, los pueblos de ese mundo, pues, no se nos permite, ¿no? Porque no pertenecemos a una élite de artistas o de intelectuales. Entonces, siempre se te cierran las puertas, ¿no? Porque para la gente, cuando uno comparte acerca de los pueblos originarios, pues, curiosamente aquí en México le prefieren darle un proyecto, por ejemplo, de Ponca, a una persona que está blanqueando la cultura y que lo está haciendo atractivo para la comercialización y para que la gente lo consuma, ¿no? Entonces, ese es el problema que hay en México. En México está, se hacen las cosas para el consumo y para el emplácito de las instituciones, ¿no? Y mientras quedes bien con ellos, pues, te dejan trabajar. Si tú, este, dices algo que es contrario a lo que las instituciones están haciendo mal, pues, ya no eres, pues, ya eres ya no grato y entonces ya no te permiten trabajar aquí. Y es lo que a mí me ha pasado. Muchas instituciones aquí en México, pues, me han cerrado las puertas, ¿no? Que a pesar de tener un currículum, pues, de alguna manera interesante para muchas galerías, pues, ellos han preferido, pues, no colaborar conmigo, porque como es una persona que no es no grata o que no se acopla hacia sus estándares institucionales. Pues, yo prefiero, por eso a veces, pintar en la calle, ¿no? Muchos de mis murales, yo digo, la gente es mejor creándose en la calle, ahí van a encontrar varios murales en la ciudad de Querétaro, en el departamento, en las comunidades de Oaxaca, en la Ciudad de México, en Tijuana, todas las piezas de los murales son públicos, en realidad, ¿no? Obviamente, si ya quieren ver algo, un poco más, como, más dedicado hacia temas más, como, de alguna manera más profundos, pues, sí, las exposiciones, ¿no? Siempre invito a la gente que da a las instituciones, es una exposición, la tuve en Barcelona, soy Javier Imares, porque, de alguna manera, digo, allá, la gente también, te trata como uno más, ¿no? Y te trata con respeto, como uno más, ¿no? Como, socialmente, en cualquier lugar, te tratas allá, ¿no? Y aquí, pues, es lamentable, ¿no? Porque, tan solo con lo que pasó con mis piezas, hay, pues, el interés, ¿no? De comunicarse conmigo, pues, de buscar la manera de, 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 de procurar las piezas, pues, a ellos no les interesó, ¿no? Y al contrario a allá, que la gente en los museos allá se contrata, por ejemplo, un seguro, por si llega a suceder algo, y acá ni siquiera los permisos, ni siquiera, por ejemplo, el museo indígena no ni siquiera tiene permiso para estar funcionando como museo. Entonces desde ahí estamos viendo las problemáticas que existen dentro de las instituciones, que ellos mismos ni siquiera están bajo las normas que ellos piden a los demás, pero ellos sí pueden romperlas, las instituciones las pueden romper. Es por eso que muchas veces uno se cansa de todas esas situaciones y uno prefiere colaborar o trabajar de manera independiente y pues seguir haciendo cosas en el extranjero, porque Europa no nada más es la de la gente que es europea, sino es de muchas naciones, de mucha gente que ha emigrado. Ahí he conocido mucha gente de Bolivia, de Colombia, de El Salvador, de pueblos originarios que están haciendo también cosas muy, muy interesantes y que uno, pues cuando uno viaja, pues de alguna manera seguir creando esos lazos con otras personas de otros lados del continente. Pues de que te dejaba, que te dejaba en tu programa, que te dejaba ahí con la despedida, eso fue lo que dije. Ah, ok, gracias. O sea, dije, ahí los dejo y ahora sí, otra vez los dejo y ojalá que para la próxima tengamos mejor suerte para estas ondas gercianas, o si no, directamente ir a conocer el trabajo de Joel Merino, que es impresionante, impresionante la palabra. Y lo que decía era que de los invitados muy, 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 muy gratos, Shelley, se te agradece mucho esta búsqueda, este contacto. De veras que hace falta gente así. Muchas gracias, ahora sí, te dejo en tu tinta. Muchas gracias Mario Archundia y bueno, audiencia de su programa Entre Voces y Joel Merino, muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación y que tengas presente que muchas personas admiramos tu trabajo y tu resistencia, apoyamos tu resistencia. No solamente en otros países, no solamente en otros países se aprecia tu labor de hacer visible a las comunidades indígenas, yo te agradezco mucho por tu trabajo, por tu sencillez, por ese objetivo tan claro que tienes. Porque no siempre los artistas tienen tan claro ese propósito que se ve en tu calidez, en tu alegría que transmites al hablar, al conocerte. Las personas que tenemos el gusto de conocerte en persona podemos ver eso, una gran sencillez, una claridad, una armonía en tu persona. Y quiero agradecerte nuevamente a nombre de Entre Voces que hayas aceptado la invitación y ya tendremos oportunidad de estar acá, cara a cara. Y ya nos encontramos hace unos días en un cafecito aquí en Querétaro que se llama La Dulce Compañía. Ya le estamos haciendo publicidad, pero nos encontramos ahí. Y tuve el gusto de encontrarme a Joel Merino un día antes de que regresara a Puerto Escondido, Oaxaca, donde tiene muchos planes allá en Cicatela, en la playa Cicatela. Estás convocando a algunos pintores y fotógrafos. Fíjense nada más qué amabilidad de Joel que está convocando artistas para también proyectarlos a nivel nacional e internacional. Te agradezco mucho, Joel, a nombre de Entre Voces. Gracias. Muchas gracias a ti y a tu interés. Seguimos en contacto. Claro que sí, seguimos en contacto. Y nos despedimos de su programa Entre Voces y de la audiencia también de Mario Archundia en Esagualcoyo, Ciudad de México y otras ciudades donde se transmite. Hasta pronto, yo soy Chelío. Saludos. ¡Gracias!